Una aventura es más bonita Si no miramos el tiempo en el reloj Una aventura es más bonita Cuando estamos solos juntos Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Sentirse daño para cada uno de mis hijos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y lo que bajo la mesa nos tocamos Y un beso rojo a vos queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Y lo que bajo la mesa nos tocamos Y un beso rojo a vos queda siempre como a Dios Una aventura es más bonita Cuando olvidamos que hace mucho pero mucho no no ha mal sido Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que otra persona se entendió Una aventura es más bonita Una aventura es más bonita Cada vez que de frente nos miramos Y lo que bajo la mesa nos tocamos Y un beso rojo a vos queda siempre como a Dios Y así se goza ¡Rico! Vaya, vaya ¡Ey! ¡Oye, salsera! ¡Ah! ¡Suavecito! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oye, salsera! ¡Salsera! ¡Vamira, va, vino! ¡Qué bello es que eres así y no sabes ser a segunda vez ¡Qué bello, no se vuelvan ananas! ¡Y que ya me la pregúten la señora! Que bello es, que no es así, y no saber será segunda vez Que en un segundo entregarlo todo, entregarlo todo Que bello es, que no es así, y no saber será segunda vez ¡Ay Dios mío! ¡Fórmula Vanilla! ¡Lobosa! ¡Enzupando! ¡Cuidado con Candela porque se prende! ¡Juego! ¡Gamíalo! ¡Reventamos! ¡Reventamos! ¡Que reventamos! ¡Venga el coro, dice! Cada vez que de frente nos miramos Y donde vamos la mesa nosotramos Que un beso robado queda siempre como adiós ¡Eso y un aplauso!